Hola, soy Nazli Timara, estudiante de la maestría en Educación Virtual de la Universidad de Nariño. Y junto con mis compañeros, queremos reflexionar sobre los retos y posibilidades de la transformación docente y cómo la virtualidad y la tecnología pueden ser espacios de movilización. Desde el área de tecnología e informática en el contexto colombiano con relación a la educación digital, presentamos varios retos. Entre estos retos tenemos el fortalecimiento de las competencias digitales en los niños y niñas del país, la implementación de proyectos de robótica y programación que contribuyan al desarrollo del pensamiento computacional, lógico y sistémico para la resolución de problemas y de diferentes situaciones que se le pueden presentar a nuestros niños y niñas en este nuevo contexto, en esta nueva sociedad. Igualmente, presentamos un reto, el cual es la implementación del enfoque STEM-STEM, un enfoque de origen estadounidense que el Ministerio de Educación ha decidido adaptarlo al contexto colombiano directamente. Esto se traduce en un reto debido a las grandes diferencias que hay entre la educación rural y la educación urbana. Paralelamente a esto, la naturaleza de los establecimientos educativos, sean públicos o privados, que de una u otra forma afectan la manera de abordar este nuevo enfoque educativo que está proponiendo el mismo Ministerio de Educación Nacional de Colombia en cuanto a lo que viene siendo la infraestructura y la capacitación docente. Si bien existen retos y problemáticas dentro de la transformación de la cultura y la educación, también existen múltiples alternativas de solución, de humanización dentro de la virtualidad en relación con la cultura y la alteridad. Nosotros proponemos algunas. Anteriormente habíamos visto las problemáticas del nuevo docente virtual en esta realidad, en esta época. Sin embargo, también hay unas soluciones, unas estrategias y alternativas que nosotros proponemos. Una de ellas es humanizar la virtualidad, humanizar la era tecnológica. ¿Cómo lo hacemos? A través de una palabra bien importante que el filósofo Michel Foucault el día de hoy nos presenta. Es la posibilidad de una alteridad, es decir, que a través de la realidad virtual, a través de la era tecnológica, nosotros también podemos aprender del otro, es decir, meternos en el papel del otro y por qué no también utilizar el concepto de multiculturalidad. La multiculturalidad hoy en día también ha entendido como valorar la cultura, que lo podemos lograr también a través de diferentes plataformas y medios electrónicos y por qué no decirlo a través de un sistema educativo. Un sistema educativo que en Colombia debe cambiar, debe ser más humanizante. No deben medirnos por pruebas de Estado o pruebas IFE, sino también humanizar al niño, a la persona y sobre todo al joven. Por último, podemos dar una enseñanza supremamente importante del texto de Pulgarcita. Es necesario no solamente el cambio, la humanización de los otros, sino también de la nueva humanidad. ¿A través de qué? A través del mundo que nos rodea. Pulgarcita nos presenta múltiples posibilidades también de conocernos a nosotros mismos para poder ayudar o llegar al otro.